La canción que le asignaron interpretar a Luis para la octava gala era una que le correspondía a David, pero que por cuestiones de salud no pudo cantar. Ahora Luis se la dedica a su amigo David a Costa Rica y Panamá. Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica, te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en YouTube. ¡Gracias!